Que bonita estás cada día más Con esa sonrisa incomparable Hasta que apareciste por ahí Descubrí mi ilusión hacia ti Hoy quiero estar con mi inminable Esa luna que salió aquella noche Tu belleza y tu mirada como nadie Eres aquel mar que derive Un naufrago buscando tu querer Un naufrago perdido por tu amor Un naufrago encontrando su aroma Pues no encuentras la salida entre estas olas Mi corazón cayó en tu mar Soy barco a la deriva por su amor Un naufrago en el mar de su querer Que te quiere con todo el corazón